A ver, ¿tienes una revisión? Barrio, si no Alguien que saque la chela y yo me poncho el toque Sube la la bocina pa' que el cuerpo se disloque No ocupamos gran spot pa' que todo el mundo se aloque Unas banqueteras y prepárate pa'l choque Pistearemos en la banqueta mientras la tira no está aquí Porque si la tira aparece a todos nos llevarás Pistearemos en la banqueta mientras la tira no está aquí Porque si la tira aparece a todos nos llevarás Tira que 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 tira estás ahí Tira que 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 tira estás ahí Es de la gila Y si la tira no me mira pistearía todo el día Muchas cosas cambiarían a mí no me llevarían Mis vecinas que dirían que con la tira me acusarían Y mi último Zijuana de la cartera me quitarían Pero tranqui, tranqui, no tú me espanques Disfruta tu caguama que la tira no entra aquí Así es fácil, no creo que nos alcance Por mi chelado en la vida antes que nos atrapen Voy la cupeta completa y ponla encima del dieta Los hielos en la banqueta pa' quitarnos con la seca La bocina que revienta, la tira que me la mienta Y con mi ruca bien guapa que parece cenicienta A ti si vienen canta un rato lluvia de mis cheladas Con el smiley si quieren le damos una escarchada Les pongo una bellaca para que ellos bailaran Y se fueran como si aquí no hubiera pasado nada Pistearemos en la banqueta Mientras la tira no está aquí Porque si la tira parece a todos nos llevará a ti Pistearemos en la banqueta Mientras la tira no está aquí Porque si la tira parece a todos nos llevará a ti Tira que tira que tira Tira que tira que tira Tira que tira Estás ahí Tira que tira que tira Tira que tira Tira que tira Estás ahí La banqueta va a pistear pa' hacer otra michelada Que no notea la tira porque quiero en su mostrada Andamos bien relax, no estamos rompiendo nada Ya me invito unos culos con permiso hasta mañana Prende la bocina con bluetooth Borracho hasta el ataúd Ando pisteando, pintando y fumándola como Snoop En tu sala caguama si tú ves el rojo azul Total a mí el visto me lo fui a Don Raúl Sma, 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 Smiley Eso es el profeta, yao, pa' Puro barrio fino, es el águila Águila, águila City lights, city lights Junto con Brian, 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 Kings, oye Fuego, fuego, shushi Llama a los bomberos Que esto se prendió Desde el barrio fino como es, tra, tra Dímelo Pioqui Y que baile el medio metro Báilalo, zumbalo Ey, gózalo Tira, 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 tira ¡Gracias!